Quería referirme al hecho de que, por primera vez, desde el retorno a la democracia, Chile es condenado por un organismo de derechos humanos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por violaciones sistemáticas de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado a través del Servicio Nacional de Menores. Esto es una resolución de la más alta gravedad, pues se trata de violaciones de derechos humanos que ocurren en democracia y, en consecuencia, la sanción política, ética y moral, desde el punto de vista de la solidez y consistencia de nuestra democracia, está puesta en duda. Chile viola, según Naciones Unidas, los artículos 24, 31, 34 y 37 de la Convención Internacional de Derechos del Niño. no garantiza, dice el informe, la atención de salud física o psicológica, no protege contra la explotación y el abuso sexual, no protege contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sostiene, además, que el Estado de Chile es responsable de las violaciones de derechos humanos a los niños de nuestro país que ocurren tanto en los centros administrados directamente por el Estado, en los CREA, como en los centros administrados por el sector privado. No puede eludir, dice el informe, su responsabilidad en ambos sistemas. El efecto que produce este informe es que hace nacer para Chile la responsabilidad internacional como Estado frente a estas violaciones de derechos humanos, lo que permite que las víctimas, durante los últimos 40 años de violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes vulnerados, pueden demandar al Estado de Chile para los efectos de ser indemnizados, porque el informe a que estamos haciendo referencia establece expresamente la responsabilidad del Estado de Chile, no del gobierno de Chile, del Estado de Chile, durante los últimos 40 años en este tipo de violaciones. Si ustedes recuerdan, en la segunda comisión investigadora fui el único diputado que votó en contra de la resolución que se pretendía aprobar y que en definitiva se aprobó, por 12 votos a favor y uno en contra, el mío. ¿Por qué voté en contra en esa ocasión? Y Naciones Unidas me da la razón hoy día. Voté en contra porque solo se pretendía hacer efectiva la responsabilidad de la ministra Blanco. Cuando hay 7 ministros de Estado durante los últimos gobiernos de justicia que son también responsables y que en promedio cada uno de ellos durante sus períodos tienen a lo menos bajo su responsabilidad 80 muertes. Sin embargo, Naciones Unidas va más allá y dice la violación de derechos humanos en Chile es sistemática. ¿Por qué? Porque no se han tomado ninguna medida orientada a cambiar las prácticas o políticas referidas a los niños lo que hace que la estructura creada para la atención de los niños vulnerables y después vulnerados está hecha, pensada para violar sus derechos humanos. ¿Por qué hay incentivos financieros que son perversos? También lo dice el informe.